¿Qué es lo que se ha logrado hacer en los países en donde se ha logrado hacer algo para limitar a la industria alimentaria y para darle un espacio a la comida real? Se ha logrado por actividad y por fuerza de la sociedad civil. Si no nos involucramos todos y no participamos de esta necesidad de cambio, va a ser muy difícil lograrlo. En los lugares justamente donde no ha pasado nada es en los lugares en donde la sociedad civil permanece impávida frente a este gran desastre de salud pública que están sufriendo nuestros niños y este gran desastre de la naturaleza que está ocasionando la industria alimentaria.